¿Cuántas veces hoy en nuestros medios hemos tenido que recibir, hemos tenido que escuchar, algunos soportar, otros tolerar? Voces que dicen, sí al aborto. Voces que dicen, mujer es tu cuerpo, haz lo que quieras con ello. O voces que intentan decir, basta de oscurantismo religioso, digamos sí al aborto. Yo te quiero decir algo. Nuestro Dios es un Dios de la vida y nuestra vida se la debemos a Él. ¿Por qué el hombre hoy quiere quitar el lugar de Dios y ponerse a Él y decidir sobre la vida de los seres humanos? Eso no es posible. ¿Por qué a veces nos enfrascamos en ideologías, en falsedades, en verdades científicas a medias? ¿Por qué? Porque hoy intentamos de que a través de los vacíos legales que existen en nuestro sistema, intentar acuñar la cuestión del aborto como algo legal, como un bien de la mujer, como un derecho que tiene. Todas esas falsedades envueltas en tantas ideologías, hoy están presentes nuevamente en nuestra sociedad. Nosotros sabemos a través de bases científicas racionalmente que ese ser que a partir de la fecundación comienza su primer estadio de vida, ese nuevo ser humano es totalmente diferente, es un individuo con autonomía. Es un ser humano que merece ser respetado. Es un ser humano que tiene derecho a la vida, tiene derecho a nacer. ¿Por qué entonces nosotros intentamos buscar estas razones tan equivocas para ello? Pueden haber motivos para que alguien pueda pensar en el aborto, en cometer ese acto abominable, ese acto tan erróneo, tan errado, de cometer algo tan atroz como quitarle la vida a un inocente. Pueden haber motivos, pero jamás habrán razones para llevarlo a cabo. Pidámosle al Señor que les regale a las mujeres la conciencia de ser madres, de ser ellas el santuario de la vida. Pidámosle que todos nosotros seamos defensores de la vida, del Dios de la vida, una vida que nos la da a todos y que ninguno, nadie tiene derecho a robarle la vida a ningún otro ser humano.